la fe es como hacer un cuadro al principio no ves tu cuadro pero crees que puedes hacer un cuadro simplemente lo sabes luego tomas un poco de pintura en tu pincel y la pones sobre el papel luego tomas un poco más de pintura en el pincel y lo pones en el papel y después de un tiempo la pintura está ahí ahora tú puedes ver así es como funciona la fe la fe también es como hornear galletas al principio no ves las galletas aún no puedes olerlas ni saborearlas pero tienes una receta y crees que puedes hacer unas galletas simplemente lo sabes luego mezclas los ingredientes y colocas las galletas en una bandeja para hornear y la metes en el horno y después de un tiempo las galletas están listas ahora puedes verlas ahora puedes olerlas y ahora puedes comerlas así es como funciona la fe la fe es también como plantar un jardín al principio no ves calabazas ni sandías ni tomates pero tienes semillas y crees que crecerán simplemente lo sabes entonces plantas las semillas y las riegas y después de un tiempo tienes un hermoso jardín ahora puedes ver la sandía ahora puedes ver las calabazas ahora puedes ver los tomates así es como funciona la fe la fe también es como construir una casa al principio no lo ves pero tienes un plan y crees que puedes construir una casa simplemente lo sabes entonces empiezas a construir las paredes el techo pones las ventanas y trabajas muy duro durante mucho tiempo y después de un tiempo la casa está ahí ahora tú puedes ver así es cómo funciona la fe noé demostró fe cuando construyó el arca para salvar a su familia y a todos los animales dios le dijo que iba a llover y que habría un gran diluvio noé creyó en el padre celestial y creyó que podría construir el arca a tiempo él simplemente lo sabía entonces comenzó a trabajar y continuó trabajando por mucho tiempo y después de un tiempo el arca estaba allí ahora podía ver así es como funciona la fe el tipo de fe más importante es tener fe en jesucristo no lo vemos ahora pero los profetas en las escrituras nos han dicho todo acerca de él si creemos en él podemos aprender acerca de él podemos seguirlo y podemos acercarnos a acercarnos a él cada día y después de un tiempo tendremos un testimonio de que él es nuestro salvador y que realmente nos ama entonces lo sabremos luego veremos pero primero debemos tener fe así es como funciona la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve si quieres ver más vídeos como este por favor dale me gusta suscríbete y comparte y y y y y y Gracias por ver el video.